Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un tema que va relacionado con el mensaje que te voy a poner ahora. Mira, te lo voy a leer. Me dice un chico. Un viernes nunca puedes entrenar con intensidad a uno o dos días del partido. Los microciclos de intensidad se manejan de día de competencia a días más alejados de una nueva competencia. La intensidad del viernes debe ser baja. Esto venía a raíz de un mensaje en el que yo, de un vídeo, en el que yo explicaba que, bajo mi punto de vista, nunca hay que trabajar acciones de balón parado un viernes. Y que si las trabajas, hay que trabajarlas de una manera muy específica en la que haya cierta intensidad. Luego te explicaré por qué, pero sobre todo vamos a incidir en este tema. Y te quiero decir una cosa. Yo no soy preparador físico, pero sí que conozco cómo nos comportamos con nuestros jugadores y cómo somos capaces de llevarles al mayor nivel, sobre todo a nivel cognitivo, a nivel emocional, para que lleguen al partido en las mejores condiciones posibles. El objetivo es que lleguen al partido en las mejores condiciones físicas, tácticas y, sobre todo, emocionales, a nivel de concentración, a nivel también de ganas de poder luchar y de poder disputar ese partido. Así que hoy vamos a analizar este mensaje y vamos a ver en qué estamos uno u otro equivocados. ¡Vamos a ello! Bien, lo primero que deberíamos hacer es que tenemos que diferenciar entre intensidad y volumen, ¿vale? Vamos a diferenciar entre intensidad y volumen. Aquí lo que ocurre es que generalmente durante la semana, dependiendo de la edad que tengan los chavales, entrenarás dos, tres, incluso cuatro días, habrá quien entrene hasta cinco días, ¿vale? Y entonces tendríamos que repartir un volumen total, ¿vale?, entre los días de entrenamiento. Yo tengo este volumen y tengo tres días de entrenamiento, pues divido entre tres, ¿vale? Y es cierto que en función de los días de entrenamiento que tengas, de la edad de jugadores, de los jugadores, y la intensidad y el ritmo que le metas a los entrenamientos, habrá más carga o menos carga. Generalmente, si tengo tres días de entrenamiento, imagínate que son lunes, miércoles y viernes, el lunes meteré más volumen de trabajo. Eso no va a haber problema porque tengo muchos días para recuperar. O sea, el miércoles meteré un poco menos de volumen y el viernes meteré un poco menos de volumen, ¿vale? Y cuando hablamos de volumen, hablamos de conceptos muy ligados a la resistencia, conceptos muy ligados a la fuerza, conceptos que realmente puedan cargar al futbolista. Es decir, que ellos sientan fatiga. La fatiga, si la sienten el lunes, dependiendo del trabajo que haya hecho, dependiendo de la competición cuando haya sido, dependiendo un poco de todo, da más tiempo a recuperar, ¿vale? Y la tengo que medir. Es decir, yo tengo que ser capaz de representar esto durante toda la semana y si el lunes meto más carga, tendré que ir aflojando durante la semana, ¿vale? Va en función, ya te digo, de edades, de nivel. Hemos visto equipos con edades muy parecidas, a lo mejor un equipo de chavales de 15, 16 años, que el volumen que le puedes cargar a ese tipo de jugador por todo lo que lleva trabajado durante la temporada o incluso temporadas anteriores por cómo se ha trabajado con ellos, pues puede ser mayor o menor, ¿vale? En función también del contexto que estén viviendo. Pero quédate con eso, que si tengo un recipiente y lo tengo que repartir entre los días de entrenamiento, intentaré cargar más volumen a ese día de entrenamiento más alejado de la competición para que no sientan fatiga, ¿vale? Y poco a poco durante la semana iré bajando ese volumen, ¿vale? Cuando hablamos de intensidad, hablamos de otro tipo de cosas. Hablamos de ejercicios en los que haya un alto ritmo, en los que haya realmente una intensidad alta, ¿vale? Hay que utilizar esta palabra para poder definirlo. Porque lo que buscamos es que el jugador sienta que está haciendo las cosas a su máximo nivel, ¿vale? Aquí no salimos realmente todo de temas más físicos, sino lo que buscamos es que el jugador se sienta que está trabajando al máximo nivel. Porque si se siente que está trabajando al máximo nivel, su sensación va a ser muy positiva. En cambio, cuando tú sientes que estás haciendo cosas a un bajo nivel, a una baja intensidad, pues parece que falta algo, parece como que te estás dejando algo, ¿vale? Y lo que buscamos es hacer ejercicios que me lleven a máxima intensidad, ¿vale? Todo esto viene muy relacionado porque hace unos días saqué un vídeo en el que hablábamos de que necesitábamos meter más intensidad dos viernes, ¿vale? Un chico lo confundió con volumen, yo le corregí, le corrigieron varios compañeros también que estaban por allí viendo el vídeo y en este caso yo creo que quedó claro, ¿vale? Pero sí que es verdad que qué ejercicios puedo hacer que sean y que favorezcan esa alta intensidad. Todos los ejercicios en los que haya espacios reducidos, ¿vale? Te lo voy a ir apuntando por aquí. Espacios reducidos. Todos los ejercicios en los que haya choques, ¿vale? Una vez que haya espacios reducidos puede haber más choques. Todos los ejercicios de centro y remate, ¿vale? Si estás pensando y te está llevando a la cabeza estos ejercicios, estás viendo que no hay un alto volumen de trabajo. Los puedes alargar en el tiempo, puedes ampliar espacios, ¿vale? Pero si es un espacio reducido, el jugador no tiene que hacer grandes desplazamientos, no tiene que hacer un excesivo gesto de fuerza en el que tenga que ir y frenar, no tiene que hacer tantas frenadas, no tiene que hacer saltos, ¿vale? Ejercicios en los que hay choques, ya solo con un espacio reducido puede haber choques. Puedo hacer acciones de uno contra uno, ¿vale? Que eso realmente puede cargar más, pero si hago acciones de uno contra uno con el suficiente tiempo de recuperación, lo puedo hacer, ¿vale? Y les va a generar la sensación de estar trabajando realmente. Ejercicios de centro y remate en el que hay una acción, puede ser una rueda de pase, hay un centro y hay una finalización y hay una vuelta a trote y hay ese tiempo de recuperación. Es decir, no es una alta carga de volumen de trabajo. O sea, no es un trabajo de resistencia continuo en el que a lo mejor estoy haciendo una rueda de pase, acabo y me toca volver a empezar. Puedo hacer acciones de ese estilo, ¿vale? ¿Por qué buscamos esto? Porque lo que más nos interesa un viernes es apalancarnos en la última sensación, en la sensación de que el trabajo ha sido brutal de la semana, el equipo está súper bien ordenado, el equipo está súper bien colocado, el equipo está súper bien enfocado al partido, está como todo muy en ambiente muy positivo y esa alta intensidad me permite hacer eso, ¿vale? Si yo meto ejercicios de baja intensidad, como proponía este compañero, en el que yo busco que no haya esa sobrecarga, porque hay ese miedo, ya me ha pasado más veces, en el que me preguntan, oye, ¿qué puedo hacer los viernes? ¿Hago balón parado? Y yo les digo, no, no hagas balón parado ni de coña, porque si haces balón parado el equipo se va a sentir que está demasiado estático, demasiado apagado y la última sensación es como, mañana partido, ¿sabes? Cuando la última sensación tiene que ser, mañana partido me los como, es decir, que haga un último ejercicio, unos dos, tres últimos ejercicios de la semana, que sean súper intensos, que haya esa sensación de que me está saliendo todo bien, que haya un ambiente súper positivo, ¿vale? Y cuando meto acciones a balón parado, que ya hemos hablado en otro vídeo, que yo proponía o bien hacer las días anteriores, o bien solo explicarlas en pizarra, o bien ni siquiera trabajarlas, ¿vale? Si las explico en pizarra es como si una vez estuviese trabajando, simplemente las llevo a pizarra y las puedo llevar a ese lado. También proponía que las pudieseis hacer en un partido final de un viernes, incluso lo podéis hacer en el que cada vez que el balón salga afuera, saco un saque de esquina, por ejemplo, o en el que balón cada vez que salga de banda, pues hago una falta frontal en determinado sitio, ¿vale? Simplemente porque le dé continuidad, ¿vale? También hay otra manera de hacerlo, que lo proponía también en otro de los vídeos, en el que no es solo sacar de saque de esquina, por ejemplo, y que si remata y acaba en gol, pues se vuelve a sacar otro, y si despeja, se vuelve a sacar otro. Lo que haríamos es que si hay un gol, pues se saca de puerta, y se hace una pequeña acción de contraataque, si el portero la agarra, se haría una acción de contraataque, si hay un despeje, se haría una acción de contraataque, es decir, que se continúe la jugada en cierta medida, ¿vale? Porque esto me permite que haya ese cierto ritmo, esa cierta intensidad que necesito apalancarme. Siendo las acciones a balón parado ya hay, por sí, acciones paradas, acciones en las que todo está como muy estático, todo está como muy... demasiado parado. Y si te pones en el lugar de muchos de los jugadores, hay veces que hacemos una acción a balón parado, y os voy a dibujar aquí simplemente el tipo de posicionamiento, este jugador que está aquí en el palo, ¿cuántas veces puede participar? Este jugador que está aquí en la frontal o en la salida ya como defensor, ¿cuántas veces puede participar? Si tú le miras la posición corporal de esos jugadores, cuando están en ese tipo de acciones, están con las manos atrás, están ya como mirando... como que no participan, ¿sabes? Y este de aquí estaría simplemente pensando en que le llene el balón para poder reventarla. Y al final no es algo que esté contextualizado en un partido, es decir, eso no te lo vas a poder llevar al partido del fin de semana. Entonces lo que buscamos son, por un lado, que todo el trabajo esté súper contextualizado, es decir, que los jugadores entiendan que es una acción real de partido, y es una acción que tiene muchas posibilidades de aparecer en el partido el día siguiente, y sobre todo, que el alto ritmo de intensidad del entrenamiento me lleve en volandas, por así decirlo, hasta el siguiente partido. La sensación tiene que ser esa, ¿vale? Por eso es tan importante que las acciones a balón parado, o bien las saquéis de final de la semana, o bien, si las hacéis, que sean de ida y vuelta, para que la sensación sea de súper trabajo, de súper intensidad, ¿vale? Esto simplemente es lo que te quería comentar hoy en este vídeo, espero que te haya gustado, que lo puedas aplicar. Si tienes alguna otra manera y alguna otra visión de enfocar esto, oye, estaré encantado de que me hagas en los comentarios, si es necesario, ya sabes, haremos otro vídeo de esto, y nada, a por ello. Chao.